hola qué tal mi gente de youtube hoy les traigo un vídeo un tanto interesante ya que hace varios meses atrás subí algunos vídeos de cómo ver mensajes tachados o sea cuando mandan un mensaje tachado y usted crece saber qué hay detrás entonces yo traté de una manera de para que ustedes puedan ver eso y en esos vídeos varios mensajes varios comentarios me decían que cómo lo podría hacer si en vez de los si en vez de tacharlos le ponen un sticker arriba o algún emoji entonces cómo se removería yo estoy investigando y en este vídeo le traigo un truco para que puedan por ejemplo si le mandan una imagen con un emoji por ejemplo como éste cómo removerlo o quizás no removerlo del todo pero que si se pueda poner un poquito transparente y ustedes puedan saber qué hay detrás si les interesa el vídeo no olviden suscribirse dale like y comentar cualquier otra cosa que necesiten saber me lo dejan ya ha dicho esto vamos allá bueno lo primero que tenemos que tener antes de todo obviamente es la imagen con él es con el emoji a la que la cual queremos remover como ésta y tenemos que tener también otra aplicación que ya es la que yo siempre uso en todos mis vídeos que se llama snap se voy a dejar el link por aquí atrás en la descripción para que la descarguen entonces ya una vez nosotros tengamos la imagen simplemente lo que tenemos que hacer ya en este caso yo lo tengo aquí entonces bueno ya una vez tengamos nuestra imagen en el snap se simplemente nos vamos al apartado de herramientas a donde dice mejorar foto y pues aquí jugamos con los diferentes menú brillo no lo vamos a tocar vamos donde dice sombra ponemos un poquito de sombra vamos al apartado de ambiente lo subimos un poco y contraste lo subimos al tope le damos a ok como pueden ver por ahora no hay ninguna diferencia aún pero lo importante viene ahora vamos a este cuadrito aquí arriba donde hay una flechita vamos aquí y le damos a ver edición le damos a la parte donde dice doble exposición y aquí automáticamente aparecerá en 50 o quizás le aparezca en cero simplemente si le aparece en cero le damos a subir un poquito y le damos a quitar estamos quitando poco a poco si quieren quitar un poquito más y como pueden ver ahí se va viendo la contraseña creo que se puede porque quitar un poquito más ahí está todo ahí está bien yo creo que ahí se puede ver la contraseña completa bueno eso sería todo realmente creo que el truco es un poco funcional o diría que 100% funcional realmente si les gustó este vídeo no olviden compartirlo dale like y ya